Esta carne es del Chaco paraguayo. Estos árboles son del Chaco paraguayo. Cuando este asado llegue a su punto de cocción, 55 hectáreas de árboles serán talados. La carne ubica a Paraguay en el sexto lugar de exportación en el mundo, la tala de bosques en primer lugar, con la mayor tasa de deforestación del planeta. David Zabatsky pertenece a la comunidad menonita, grupo religioso que colonizó el Chaco central en los años 20. La cuestión de la deforestación, este está muy exagerado lo que estamos leyendo todos los días en los medios. Es cierto, es un ritmo rápido. Esta famosa desertificación y cambio climático, para mí que es toda una farsa. El boom ganadero aumentó a 5.600.000 los bovinos chaqueños y se pretende seguir sumando. Además, se busca desarrollar el cultivo masivo de transgénicos en esta región. Esto motivó que en los últimos cuatro años se depreden bosques que equivalen a 90 ciudades de Asunción. Hay una frase que dice que el Chaco es el futuro de la ganadería. Entonces, si la producción ganadera no es posible sin la deforestación, a eso nomás luego nos vamos. Una gran inundación sorprendió este año al Chaco y otras partes del país. Antes, se vivieron sequías muy prolongadas. Una de las primeras consecuencias, por ejemplo, de una situación de deforestación importantísima y amansalva que se hizo en el Chaco es el tema de que, anteriormente, la gente decía que llovía mucho, pero no se sentía mucho. Hoy por hoy hay mucho más venados, avestruz y chanchos silvestres que en mi niñez, donde estaba todo el mundo. ¿Por qué? Porque todo el año hay agua a través de las estancias. No sé si acá se podrá percibir. Yo creo que seguramente se podrá percibir mucho mejor en una región donde el clima era más regular, como en la región oriental o acá. Por ejemplo, si le ibas a preguntar a la gente si esto es el cambio climático, todos van a decir, bueno, está bien que venga entonces. Bueno, y los efectos a corto plazo tenemos. Algunos de los efectos típicos son los periodos de sequía. Hay regiones con periodos de sequía habituales. Mientras sea habitual, toda la flora, la fauna y los sistemas humanos están adaptados. Acá en Paraguay sabemos, la temporada de lluvia comienza a septiembre, termina más o menos en marzo. Estamos preparados para que el río Paraguay, el Pilcomayo y todos los demás se inunden hasta cierto punto en ese tiempo. Una inundación del río Paraguay en julio. Eso no es nosotros. De junio, julio a agosto son los meses de sequía en Paraguay. La inundación del río Paraguay es cierto, ocurre siempre en la temporada de lluvias, verano. Una inundación en invierno es atípica. Las leyes ambientales en Paraguay exigen la conservación mínima de un 25% de los bosques en emprendimientos agropecuarios en la región occidental, con el fin de asegurar reservas oscosas. Sin embargo, ¿quién se encarga de controlar esto en el Chaco? Actualmente el Ministerio Público cuenta con dos funcionarios, asistentes fiscales, una camioneta y un agente fiscal especializado en cuestiones de derechos, delitos contra el medio ambiente y contra el tráfico de drogas. La SEAM no tiene una oficina en Boquerón. Y el Ministerio Público, bueno, ustedes pueden ver acá nuestra infraestructura. El Instituto Forestal Nacional debe asistir a todas las intervenciones fiscales sobre delitos ambientales. Sinceramente, no puedo con todo, yo estoy solo, una camioneta. ¿Una camioneta para...? Un profesional que soy yo y un técnico y con él. Bueno, generalmente no hacemos con todo en la calle porque generalmente los productos se van todos con guía, con todo documentado, o sea, y generalmente los policías lo que hacen más controles. Eso me ayuda para algo así por ahí. Yo creo que los últimos años, sí, los últimos 10 años la gente está cumpliendo las leyes. ¿Por qué? Porque hoy en día con la tecnología, usted acá de tu oficina, vos podés saber si el ganadero está echando el monte a más o no, ¿entendés? Entonces, yo creo que se está haciendo dentro de las leyes. Y bueno, teniendo un promedio de 10 denuncias mensuales de incumplimiento, podemos decir que existen muchos delitos contra el medio ambiente. Podemos decir que la gama de personas que cometen delitos contra el medio ambiente realmente afectan a todas las personas, y sea cual sea su origen. Hay que sopesar un poco esa posibilidad de ser los más famosos desde el Chaco en la producción ganadera o también decir, bueno, acá hay un compromiso, hay que mantener este compromiso con la misma humanidad. Hay que detener esto y conservar el resto. Pero eso también, o sea que no depende solamente de los productores. Los ambientalistas estiman que al ritmo de la deforestación actual, en 25 años, el Chaco llegará a su límite de reservas. Tierra, tan solo tierra, para las heridas recientes. Tierra, tan solo tierra, para el húmedo pensamiento.